¡Suscríbete! Pensando que en un tiempo, en mis brazos te dormí, sufro sí, bien por ti, sabiendo que te perdí, pensando que te quiero, aunque tú no estés aquí. Tú me has enseñado lo que es el amor, por eso vivo enamorado de ti, por eso es mi sufrir. Sufrir, sufro sí, bien por ti, sabiendo que te perdí, pensando que te quiero, aunque tú no estés aquí. Tú me has enseñado lo que es el amor, por eso vivo enamorado de ti, por eso es mi sufrir. Sufrir, sufro sí, bien por ti, sabiendo que te perdí, pensando que te quiero, aunque tú no estés aquí. Aunque tú no estés aquí. Aunque tú no estés aquí. Aunque tú no estés aquí.